Salgo del trabajo y me voy pedallando Llevo el fin de semana y mañana no trabajo Cuantan unas cuadras y sigo pensando Al llegar al catarro te tengo que alimentarlo Alimento para el monstruo Alimento para el monstruo De mi cabeza lo que puedo quitar Le quito al sueño solo de pensar Y a buscarte en esa preobesión Y viva tanto yo que busco nunca con Alimento para el monstruo 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 ¡Alimento! ¡Vagay! ¡Ponkyo! ¡Alimento! 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 Gracias.